Mezcla clavos de olor con alcohol y te aseguro que nunca más volverás a usar otra receta ya que esta es la más efectiva. Desde que te revele para que lo estoy haciendo te sorprenderás. Así que mira este consejo hasta el final, porque te prometo que todo lo que aprendas hoy se lo vas a querer decir a tus amigos y familiares. Pero antes de decirte para qué sirve la mezcla de clavos de olor con alcohol, es necesario que sepas por qué muchas personas mezclan el romero con el alcohol. Para la primera receta solo necesitaremos 20 gramos de romero. Alcohol. Mezcla esta receta muy bien de esta manera nuestro remedio casero estará casi listo. Ahora puedes guardarlo en algún lugar muy oscuro. Cada 7 días debes agitar el frasco, esto ayudará a liberar todas las propiedades medicinales del romero. Después de 3 semanas se verá así. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para... El clavo de olor mezclado con alcohol es un potente analgésico. Gracias a las propiedades analgésica y estimulante de esta mezcla, te servirá mucho para eliminar los dolores de esquinces leves, torceduras, hinchazón y golpes musculares. Por otro lado, esta combinación también es ideal para repeler los mosquitos debido al olor fuerte del clavo de olor, ya que es repugnante para estos pequeños invasores. Para prepararla necesitamos 25 clavos de olor y 100 mililitros de alcohol del 70%. Lo primero que vamos a hacer es agregar todos los ingredientes en un recipiente. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Adiós a los dolores articulares, para enviarte un saludo muy especial. Luego lo dejamos reposar en un lugar oscuro y fresco durante 15 días y listo ya tendrás tu repelente y analgésico tópico natural casero. Este remedio casero no se debe ingerir, solo deberás aplicarlo de forma tópica. Esta receta está contraindicada para mujeres embarazadas y lactantes. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Amigos, espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.